Inaugura Evaristo Hernández Cancha y Techumbre en Primaria de Casa Blanca, Villahermosa, Tabasco, a 17 de junio de 2019. En el homenaje de este lunes, el alcalde Evaristo Hernández Cruz, junto a padres de familia, estudiantes y autoridades de la Secretaría de Educación, inauguró esta mañana la Cancha de Usos Múltiples y la Techumbre Metálica de la Escuela Primaria Tabasco Avanza, de la Colonia Casa Blanca Primera Sección, en beneficio de cientos de estudiantes. A dos meses de la petición expuesta por el director del plantel, Carlos Raúl Andrade Sánchez, personal administrativo, docentes, alumnado y paterfamilias, el edil de centro reconoció la persistente gestión que ejercieron los interesados de esta primaria con 45 años de antigüedad y con gusto develó la placa conmemorativa que le aplaudieron con espontaneidad. Esta escuela es preciosa y con este techado que estamos inaugurando se está complementando. «Hicimos un verdadero esfuerzo para que tuvieran una obra tan agradable, bonita y digna de quienes estudian aquí, de maestros, maestras y sobre todo de los niños. Felicidades a todos por este techado tan precioso que están estrenando a partir de hoy», expresó el primer regidor, durante esta última celebración de homenaje, a dos semanas de que concluyan las clases. En la explicación técnica, Adolfo Ferrer Aguilar, director de Obras Municipal, indicó que la techumbre posee de una dimensión de 25 metros de largo por 16 metros de ancho, que hacen un total de 400 metros cuadrados. Consta de 12 columnas de concreto de 40 centímetros de diámetro y 5 metros de altura con una estructura autosoportable y dos tapones. Detalló que esta clase de techumbre ya no requiere mantenimiento, como otras que fueron edificadas con estructura de acero y tiene capacidad para soportar vientos de hasta de 140 kilómetros por hora por la cimentación calculada para soportar esos aires. También se colocaron porterías y tableros para activarse en las disciplinas de fútbol, básquetbol, voleibol o cualquier evento que quieran realizar. Cuenta con seis luminarias tipo LED y contactos eléctricos en cada una de las columnas para conectar cualquier aparato electrónico, con un costo de inversión de 1.700.000 pesos.